prepárate porque verás juegos buenísimos que probablemente no sabías que existen en móviles nada más deja tu apoyo para seguir con esta serie de vídeos un juego de disparos con buenos gráficos animados es gunfire reborn un juego de aventuras que combina el género roguelike y rpg ofreciendo unos niveles emocionantes y variedad de personajes con habilidades el gameplay fluido me gusta y algo genial que tiene es que lo puedes jugar en cooperativo hasta con cuatro amigos por cierto quiero mencionar que casi todos los juegos de este listado son premium y es por eso que ofrecen buena calidad este juego de samuráis nos ofrece un combate fluido y emocionante con niveles llenos de enemigos y gráficos con borde dibujado que me gusta bastante lo recomiendo hace poco portearon de consolas y pc este nuevo juego de bob esponja que está igual de bueno que el anterior que ya tenemos en móviles los gráficos de consola y la jugabilidad hacen de este uno de los mejores plataformeros que tenemos en móviles lástima que no esté en android este es un port de consolas que lanzaron para ios hace un tiempo y la verdad es un juego muy bueno es de los creadores de limbo y la jugabilidad viene siendo la misma la atmósfera y niveles bien detallados me convencen para jugarlo construye craftea y explora en forayer un juego de pixel es muy adictivo lleno de cosas por hacer y mazmorras con enemigos para explorar y recolectar recursos así que si eres de los que se enganchan rápido con un juego no te recomiendo este ya que se llevará tu tiempo uno que me gustó mucho por la estética es este te hablo de the witcher throne breaker este es un juego de rol y aventura con una narrativa e historia muy buena el juego tiene puzles entretenidos y batallas de cartas el juego con narrativa más al estilo anime que he visto es este te hablo de for gotton anne un juego de plataformas con estética anime y toma de decisiones que afectan mucho la historia hace un tiempo le hice una review completa a este juego porque me enganchó bastante las mecánicas y ese toque anime que vemos en las cinemáticas el famoso hitman fue porteado hace poco en teléfonos móviles un juego de sigilo muy bueno que tiene misiones y niveles difíciles donde tendrás que usar tu coeficiente intelectual para poder ejecutar a tu enemigo hace un tiempo mencioné este juego y alguien me dijo que no lo iban a portear en móviles pero que creen ya está porteado y su lanzamiento fue en ellos así que pronto probablemente lo tendremos en android warframe trata de un juego multijugador masivo con estética futurista y acción súper brutal en cada nivel el mejor juego de lego que tenemos en móviles es la saga completa de star wars el cual ofrece la historia de todas las películas pero con el humor que siempre tienen los juegos de lego los gráficos esta vez están mejorados a diferencia de otros juegos de lego que tenemos en móviles la jugabilidad y resolución de puzles hacen de este juego una joya bueno eso es todo muchachos un vídeo corto pero con juegazos así que si quieren una segunda parte dejen su apoyo si quieres seguir viendo contenido te recomiendo este vídeo donde pruebo todos los gta 5 que existen en teléfonos móviles pásate a darle un vistazo yo me despido y hasta la próxima más y y y y y y y y